liberado las cosas es un c Phoenix звuss ojo entonces escuchar un bloqueo una ke raro que si me tiro a un man que no es capitana he más que la típica de la truñita visit el cd Oye, ya, lobo, tranquilízate un chance ¿Qué te iba a decir? Estamos en vivo, listo Con la partida a comenzar Ya pueden comenzar estos minutos Mira, mira ese sonido, está bien Mira ese sonido, está bien Que ya te voy a verificar Mira ese sonido, está bien ¿Te visite? Dímelo Ya, ya está Aló, sí, estamos bien, estamos bien Mira, sí se ve, sí se ve Oye, me da risa que la gente me pregunta No, solo uno Y listo amigos, ya pueden mandar El game Yo me escuché bien Yo me escuché O sea, a ti no te escuché Porque te iba a hacer el sonido Ah, ya, sí, por favor Si me confirmas el sonido, que esté todo bien A ver, te confirmo un ratito Pvp Y listo, ya la mando Y nos vamos con la primera partida Y nos vamos con la primera partida De la final del segundo torneo semanal De la League of Legends Una partida por cerrada De que el día de ayer Se ve ahora el jugado Pero ambos equipos No podían conseguir En un horario definido Entonces lo pasamos Al día de hoy 7pm La verdad es que Vieron que esperen que ya llegaba el suplente Con el segundo final Y el otro equipo de todo acuerdo Los esperamos No hubo problema Igual No fue tanto la demora Y además es temprano Son dos de tres El que gana esta final No se olvide que Además de ganar el primer lugar El premio en primer lugar Participe Del torneo de campeones Que va a haber Una vez que Tiene los ocho campeones Avisándole también a nuestros amigos Que el tercer torneo De League of Legends Ya está En Marcha De mañana Entonces Vamos a ver Que nos traen Que nos traen Que nos traen Estos equipos Del tercer Del tercer torneo Hay dos equipos Del primer torneo Que vuelven A A competir Vamos a ver Si es que Ahora es suficiente Para Para ganarse el premio Los equipos Y las tarantulinas Oye Eddy Dime Dime Yagata Dime Mira Mira tu sonido Mira tu sonido Se escucha Como Creo que eres tú Porque veo Como 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 miro Mi sonido Disculpa Ya te estoy diciendo Idiota Como miro El sonido El sonido Loco Mira La barra De sonido Ya Estupidez Te transmites Y mira Tu sonido Vas a ver Que La barra De tu sonido Y vas a ver Que La tienes alta Loco Y ahí Que tal Se me escucha Bueno No se que tal Se me escuche Ahora La verdad Yonatan Creo que ya Puse en su lugar Todo Ya está Todo listo Este Yonatan Cualquier cosa Mensajes Que lleguen Que lleguen Chato Y voy a hacer Que Este Todo Yendo Es el Narrador Principal En este Final Tú Nos Ayer Con Los Comentarios Ya Sabes Nada Interrumpir Por Favor Este Es Una Final Así Que Ponte Serio Ah Ponte Serio Yonatan Cito Listo Bueno Entonces Ya Vemos Bueno Por parte Del equipo Morado Vemos Que Se Debe Ver Buggeado Porque Fallaron Un Ban Mientras Que Por el Equipo Azul Que Son Group Knight Banearon A Shaco Thresh Warwick Y Por el Equipo Morado Que Es Adictus Gaming Banearon A Tristana Y Leona Fallando Un Un Ban Bueno Entonces Vemos Que El Equipo Azul Primer Pick Es Skyline Nautilus Jungla Gran CC Un Poquito Quizás Lento Pero La Verdad Es Que A Hora De Gackear Es Muy Muy Útil Sus Ganks Y Sus Pasivas Y Asimismo Como Su Set De Skids Vemos Que Por el Equipo Morado Piquearon Al Wukong Itari Mientras Que Los Picks Ahora Del Equipo Azul Son De Yasuo Y De Jinx Adekar Yasuo Me Imagino Que Hay En La Línea De Mid Tiene Una Muy Buena Una Muy Buena Composición Lo Que Es El Nautilus Y El Yasuo Porque El Ulti De Nautilus Alza Y El Ulti De Yasuo Pasa A Activarse Cada Vez Que Un Campeón Está En El Aire Así Sea Por Un Centímetro Que Se Leve Se Activa El Ulti De Yasuo Mientras Que Por Acá El CC De Tarik Y La Ari Y También De Wukong Hacen Que Una Team Fight Sea Muy Complicada De 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 No Ganarla La Verdad Vamos A Ver Cuáles Son Los Picks En Si Acaban De Loquear A Caitlyn Con Su Gran Rango Y Su Gran Daño Puede Hacer Mucho 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 En Una Team Fight Y Si Seleccionan Ari Por Lo Que Es Un Equipo Con Bastante CC Aunque Si Piquean A Morgana Entonces Estarían En El Fear El El Fear De Lo Que Es El Taunt Perdón De De La Bueno Ya Loquearon A la Morgana Con Ese Escudo Van A Tener Un Poco Más De Libertad Los Chicos De Club Knight Y Un Tanque Que Hace Bastante Daño Como Es Irelia La Verdad Es Que Irelia Si Me Da Bastante Miedo Pante Irelia A Verdad Que Los Dos Son Lo Mismo Amor Cuál Es El Top Me Imagino Del Equipo Group Knight Bueno Vamos Viendo Como Ya Los Chicos Están Piqueando Sus Héroes La Verdad Es Que Es Una Final Muy Esperada Ya Muchas Person Me Estaban Puntando Cuanto Es La Final Cuando Es La Final No Se Olviden Amigos Que Tienen Que Estar Atentos De Las Publicaciones De Tanto De La Como Como El Grupo Todo Está Publicado Ahí Todo Está Detallado Ahí Todo Está Ahí Todo 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 Los Calendarios Las Noticias Que Es Lo Que No Entonces Amigos Siempre Estén En El Grupo Y En La Página Todo Está Publicado Ahí Les Hacía Llegar Saber A Mis Compañeros A La Comunidad Que Los Premios Tanto Para AGD Así Como El Ganador De Hoy Y Los Que Las Premios Serán Entregados De Una Manera Muy Práctica La Cual Le Vamos A Entragar La Información De A Cada Equipo Para Que Puedan Recargar Sus RP De Premio Muy Rápida Y Sencillamente Ok Muchas Gracias Por Su Espera Disculpen La Demora La Es Que Teníamos Planeado Hacer Todo Mediante La Tienda De League Of Legends Pero No Contaba No Yo desconocía La Verdad De Eso De Que Tenemos Que Esperar Dos Semanas Para Hacer Una De RP Entonces Buscamos Otra Solución Más Práctica Y Ya La Encontramos Todos Nuestros Amigos Que 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 Nos Están Esperando Con Los Prámen No Se Preocupen Amigos A Todos Le Vamos A Hacer Llegar Solo Teníamos Ese Pequeño Inconveniente Y Listo Estamos En Los Tres Minutos De Espera De La Transmisión En Vivo Bueno Vemos Que Como Last Pick Del Equipo Azul Y The Group Knight Cogieron Panteón Top Panteón Top Un héroe Que Tiene Demasiada Participación En Todo Momento Del Game Tanto En El Mid Como Lake Una Vez Que Tiene Ese Ulti Puede Caer Instantánea Bueno No Instantáneamente Pero La Verdad Es Muy Sorpresivamente En El Área De Mid Hacer Un Gank Es Bien Activo Por Todo El Mapa Mientras Que Por Parte Del Equipo Morado Addictus Gaming Cogieron A Malpite Malpite Es Un Héroe Que Tiene Un Ulti El Cuál Puede Cambiar Cambiar La Dirección De Una Team Fight La Verdad Es Que Tiene Que Saber Cuando Pegarlo Como Y En Que Manera Porque La Morte Y Sobre Todo Porque La Morte Gana Tiene Un Ulti Es Un Un Escudo La Verdad Es Que Puede Proteger A Uno De Cualquier Tipo De CC Asimismo El Nautilus Puede Obligar A Un AD Carry A Un AP Carry O El Mismo U Con A No Desarrollarse En Su Máximo Nivel En Lo Que Es Una Team Fight Ya Que Nautilus Posee Una Pasiva Que Te Móvil Entonces Hay Que Ver Como Se Desarrolla Y Aunque El Early Game De Yasuo Es Un Poco Complicado Sabemos Que No Tienes Que Esperar Tanto Tiempo Para Empezar A Hacer Mucho Año Con S Héroe Simplemente Necesitas Es El Static Shift Y Ya Suficiente Obviamente Tener Ulti Y Aunque No Lo Crean Amigos La Jinx Es Un Héroe Que Si Tiene Comunicarte Bien Con Tu Support Sabes Utilizar Las Skills De 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 Esta Campeona Que Está Totalmente Rota Si Solo Necesitas Un Poco De Habilidad Nada Más Y Es Un Campeón Totalmente Destructivo Falta 30 Segundos Compadres Ya Estamos Listos Dime Dime Bájale Un Pero Si Le bajaste De Lo Que Estaba Un Poco Como Que La Mitad Un Poco Más Si Si Ya Le Bajé Igualmente Igualmente La Música Solo Es Para Para Los Pics El Principio Nada Más De Ahí Nos Vamos Con La Emocion Del Game Ah Ya Listo 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 Y Nos Fuimos Al Game Amigos Por Estar Seguros El Equipo Azul Era Group Night Verdad El Equipo Morado Addictus Gaming Listo Para Que La Gente Sepa Así Es Compañeros Esta Es La Final Entre Group Night Y Addictus Gaming Una Final Que Está Postergada Pero Que Muy Espera Está Muy Espera Muy Espera Bueno Jonathan Si Quieres Darnos Tu Opinión Acerca De Los Dos Equipos Tú Como La Ves Que A Una Mejor Composición Sé Que A Usado Un Par De Ves A Mí En Cambio Me Gusta La Composición Que Entre La Arry Entre El Arry Tarik Y Wukong Y Obviamente El Mal Pai O sea Yo También Quise Un Tiempo Yunglear Con Nautilus Pero Yo Demoraba Haltísimo No Se Si Hacieron Las Runas Las Masters O Que Pero Al Final Era En El Perche Anterior Por La Yungla Ahora Es Verdad Como Siempre Como Yo Soy El Ano Si Es Verdad Si Que Si Es Verdad Aparte Como Yo Soy El Sup Aparte Como Yo Soy El Sup El Sup Del Team No Puedo No Puedo Cambiar De Si 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 Te Entiendo Si Te Entiendo La Verdad Es Que Yo Intente Jugar Con Otilo Jungla Pero Creo Que Tienes Que Tener Mucha Paciencia A Es Un Héroe Que Se Toma Su Tiempito Y Sobre Todo Que Tienes Que Tirar Bastantes Básicos Y Pero Sobre Lo Bueno De Nautilio Es Un Héroe Que Apenas Tengas El Nivel 3 Puedes Gankear Y Puedes Hacer Mucho Daño Puedes Aguantar Bastante Con El Escudo Los Ganks De Nautilio Y Sobre Todo Es Muy Difícil Esquivar El Ancla Que Te Tira Creo Que Es La Q Que Te Lanza Y Es Muy Poco Probable Que Puedes Esquivarlo Así Que Vamos A Ver Como Nos Va En Este Game Bueno Por Parte Del Equipo De Group Knight Tenemos Dos Diamantes Dos Plata Y Un Oro En Cambio El Equipo De Actos Gaming Solo Teníamos Un Platino Y Cuatro Platas Ya Hemos Comprobado Que Aquí No Importa La Liga Aquí Cinco Juegan Los Cinco No Son De La Liga Acuérdate Que Adictus Adictus Estaba Del Lado Derecho No Eran Oros Todos No Osea Te Estás Guiando En El Marco Yo Al Principio No Eran Todos Oro Lado Derecho Cuatro Menos El Último Yo Estoy Viendo El Marco Ahorita Creo Que Eran Cuatro No 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 En El Marco Al Principio Antes Que Se La Mande Ah Es Verdad Es Estaban Creo Que Eran Creo Que Eran Cuatro Oro Y Un Diamante Creo Platino 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 Si 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 Bueno Entonces Igual Aquí La Ganar Ganar Torneo Solo Es La Primera Parte Amigos Porque Lo Que Ustedes Hacen Al Ganar El Torneo Es Entrar Directamente Al Torneo De Campeones Que Van A Jugar Los Ganadores De Cada Torneo En Un Torneo Que Estamos Viendo De Que Manera Lo Hacemos Si Presencial O Online Porque Es Verdad Muchas Personas Me Dicho Que Presencial Habría Un Problema Mira Que Yo Soy Otra Ciudad Mira Que Yo Juego Tengo Que Viajar Para Jugar Con Mi Team Entonces Sería Un Poco Problemático Vamos A ver Si Lo Hacemos Online O Presencial Depende De Como Se Desarrolla El Torneo Y El Primer Premio El Primer Premio De Ese Torneo No Se Los Digo En El Transcurso De La Semana Ya Tenemos Una Forma De Entregar Los Premios Muy 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 Fácil Muy Muy Práctica Y Ya Nos Vamos De Una Cuadr Game Mira Ese Equipo Azul Nos Han Dado Cuenta Un Flash Por Parte De La Que Evita Que Lo Cojan Lo Cojen Con Iniciativa Inicio Con El Equipo De Grub Night Tratando De Dominar El Azul Del Equipo Contrario Pero No Fue Posible El Autilus Comienza Con Su Rojo Nadie Creo Que Eso Fue Malo Haber Maqueado Y No Coger Al Azul Claro Deberían Haber Cogido Azul Porque Mira Wukong Mira Wukong Mira Wukong Va A Coger Ahora El Azul Del Otro Equipo Y Tiene Todo El Tiempo El Autilus Recién Acabo De Matar Al Rojo No Le dieron Leash El Autilo Es Un Héroe Que Necesita Leash Y Ahí Va Aunque El Wukong No Tiene Smine Imagino Vamos A ver Que Le Leash Pero No Fue No Fue No Fue No S Oficiente Vemos Que El Panteón Acabo De Coger Level 2 Recién El Malpah Ya Tiene Level 3 El Nautilus Se Quedó Sin Su Azul Que El Azul Es Muy Importante Pero Nautilus No Se Puede Quedar Sin Skills Ya Que Como Va A Realizar Su Después A Los Minions Vamos A Ahorita Yo Creo Que La Roquita Porque Esa Man Si Que Aguanta Ahora La Roquita Déjame Decirte Que Es Un Counter Estratégico Del Panteón Ya Ah Estratégico Estratégico Mira Ven GAN Por Parte Una Hacha Totalmente Tirada Al Monte Le Están Hando Con Toda El Malpah Solo Falta Un Poquito Para Utilice El Flash Malpah Y Se Bush Una Q Fallida Un Flash Un Stump Se Lo Llevó Se Lo Llevó El Panteón No había Quemado Su Flash Aunque El 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 Nautilio No Fue Tan Tan Preciso La Verdad Pero Solamente Con Su Pasiva Ya Fue Más Rito Si Y El Rojo Por Eso Digo Que Que El Nautilio Es Demasiado Util Mira Es que Falló Falló Todo Si te diste Cuenta Que Falló Las Dos Anclas La Falló Pero Solo Le Bastó Acercarse Lentearlo Dejarlo Ahí Pero Plasmado Contra El Piso Para Que El Panteón Haga Todo El Daño Del Mundo Y Ya Tenemos La Primera Que Para El Equipo De Group Knight Que Es Equipo Azul Por Parte Del Panteón Vemos Vemos En la Línea De Top De Bot Como Están Jugando Al Farmeo Sin Hacerse Un Daño Mayor En Mid También Mientras Que Vamos A Ver Si Revisamos Rápidamente El Farm De Estos Dos Equipos Creo Que Van Muy Iguales Si Van Iguales Aunque La Jinx Le Gana Con 9 Minions A La Caitlyn El Yasuo Le Se Viene Un Gank Al Parecer No El Nautilus Va Por El Bichito Ese Que Te Da Rapidez En La Mitad Del Río Aunque La Verdad Es Que No Se Si De Estar Perdiendo Tiempo Con Ese Bicho Ya Que Solo Está Level 3 Mientras Que El Wukong Ah El Wukong También Está Level 3 Bueno Se Viene Un Gank Se Viene Un Gank Se Atrapadita La Morgana Mal Se Viene Un Gank Por Línea Se Viene Un Gank Por Línea Vamos A ver Que Vemos Que Arriba Top Están Que Se Quiñan No Está Que Será Por Sacasito No Está Muy Bien Mientras Tú Nos Miras Ahí Esa Batalla De Top Que Se Quiñea Yo Estoy Pendiente De Lo Vemos Que También Va A Bajar El Wukong El Wukong Baja El Wukong También Baja El Wukong Si Si Es Pero Uff Se Le Parqueo Ahí Lo Espera La Morgana Lo Vieron Que Lo Atrapó La Morgana Y Después Que Lo Atrapó La Morgana Lo Atrapó La Jinx Así Que Bueno Bueno Vemos En La Parte De Top Que Se Están Como Están Están Quiñando Pero Es Durísimo El Malpite Tiene Ulti Tiene Flash El La Un De Malpite Que Le Ha Subido Con Todo Déjame Ver Ah No Le Ha Subido Dos A La Q Y Dos A La E Yo Cuando Juego Malpite Top Yo Le Subo Todo A La E Ese Golpe En El Suelo Hace Bastantísimo Daño La Verdad Y Ya Después Le Subo Lo Que Es A La Roquita Y Mentira Yo Se Le La La Verdad No La Mentira La Mentira Bueno Aquí Vamos A ver Un ratito En los Comentarios Que Dicen Black Duck Le Pone Vamos Jairo Tú Eres Mi Ídolo Tú Puedes Te Amo Brother Te Amo Bueno Después De Ver Esas Demostraciones De Amor Escuchar Esas Demostraciones De Amor Por Parte De Jairo Jairo No A Jairo A Jairo De Black Toc A Jairo A Jairo Bueno Jairo Dejame decirte Que parece Que ese Comentario Le Llegó El Corazón A Jairo Ya Que Jairo Acabo De Hacer Una Kill Sorprendente Sobre La Ari Eso Que Lo Bankearon Pero Jairo Va Escuchar Las Palabras De Aliento De Su Amigo La Verdad Es Que Le Tiró Con Todo A La Ari Y Hizo Una Kill Impresionante Aunque Lo Bankearon Igualmente No Murió Y Se Llevó A La Ari A La Muerte Bueno Que El Yasuo No Murió Bueno Se Tira Con Todo Nautilus Espera Que Saque La Copia Pero No Igualmente Le Da A La Copia Se Salva De La Pasiva Del Nautilus Mientras Que Nautilus Se Queda En Resguardando La Torreta Porque Ya Va A Ser Back Si La Jinx Tiene La Intención No Solo Van A Guardiar El Dragón Ya Salió Pero Ese Monito Si El Mono Tiene Toda La Intención El Mono Tiene Todas Las Ganas De Ya Hacer Un Aquí La Verdad Porque Lo He Visto Tiene Level 6 Si Ahí Va Pero Podemos Ver Que La Morgana Le Una Pared Increíble Hace Que El El Sner Del Ari Se Vaya Al Demonio Sigue La T T De Matar Se Metió Con Toda La Morgana Falló La Agarrada Tiene El Escudo Opuesto Le Lo Stunea Y Le Eleva También El Yasuo Usa Su Ulti Se Meto El Taric A Tunea Con Todo Un Stun De Taric Y Mira Ese Ulti De La Jinx Como Llega La Verdad Una Excelente Pelea Aquí Están Aquí Están Una Pelea De Carri Una Pelea De Mujer Quien Gana La Jinx Hola Kai 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 Jugar La Verdad Muy Buena Forma De Jugar El Equipo Club Knight Kilt 5 Más Arriba Que Adictus Gaming Que Solo Bueno Que Es Lo Que Paso Aquí El Wukong Así Como Ahorita Desesperado Por Buscar El Error Enemigo No Se Da Cuenta Que Hay Una Guard Justo Entre Entre El Puso Las Pilas Y Lo Pueda Ayudar Para Asistir Porque Bajo El Malpite Y Así Como Bajo El Panteón Vino Un Ulti La Jinx Vino La Arriba Que Está Jugando Demasiado Bien El Taric Con Su Stump A Asistir Pero No Fue Suficiente Ya Que La Jinx Terminó Con La Kailing Y Fue Una Fue Una Pelea Que Fue Victoriosa Para Ahora Si Nos Vamos Al Farm Individual En El Top Tenemos Que El Panteón Tiene 73 El Malpite 55 101 Minions Por Parte De La Jinx Mientras Que La Killing Tiene 76 79 Por Parte Del Yasuo 60 Para La Arie Los Supports Que No Influye Tanto Solo 10 De Diferencia Mientras Que La Jungla De Bukong Aún Tiene 35 O Aún Tiene Más Que Nautilus Tiene 4 Asistencias Yo Te Dije Que Ese Nautilus Iba A Ser Demasiado Util A La Hora De Los Ganks De Las Team Fights Influye Bastante Influye Bastante Mira Un Gank Por Parte De Nautilus Otra Vez Sobre Malpite Primero Le Da Su Lenteada Ahora Su Pasiva Un Struck Por Parte De Panteón Un Smite Por Parte De Un Ancha Y Yo Creo Que Va Ser Un Flash Yo Creo Que Podían Diviar Podían Diviar Porque No Diviar Ahí Viene El Dive Un Multi Un Multi No No Viene Dive Ya Se salvó Ya Se salvó Se salvó Se salvó Uy La Jinx Yo Te Dije La Jinx Necesita Un Poquito De Abiliana Ya Le Tomaron La Torreta Al Malpite Y El Wukong Tiene Su Ulti Para Lo Vieron Exactamente Harta Jugar Lo Tenían Bien Visto Tirar Un Ulti Y No No Perdonar En El Área De Una Pelea Entre Dari Y Azul Dime Dime ¿Qué pasó? Porque En La Teamfight Anterior Mira Mira La Pelea Ya Te Cuento Uy No Lo Que Utilizó Su Ulti Utilizó Su Taunt Todo Para Esquivar Y Para Sorprender Al Yasuo Que Lo Sorprendió Le Clavó Smite Ignite Y Un Golpe De La Torre Fue Suficiente Para Terminar Con La Vía Y Yasuo Muy Buena Manera De 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 Jugar Dime Dime ¿Qué Pasó? Que Antes Que La Team Fight Que Se Ejecutó Ahí Alrededor Del Rojo Fueron 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 Fue un juego De Wards Si te diste Cuentas Que Al momento De Que El Panteón Hizo Teleport El Tarik Ya Estaba Ahí Viene Lo Que Hacía Teleport Y Lo Estudió Para Que No Ayudara A A Su Team No Porque Estaba Creo Que En La Pelea Entonces Tú Nos Dices Que El Tarik Panteó El Panteón Pero Tanto 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 también al Malphite le hace bastante daño no ha gastado el Stump gasto el Stump te estoy diciendo que no ha gastado el Stump ese panteón hace bastante daño tiene un Brutalizer y un Tiamat pero es muy poco ir con lo que tiene Malphite aunque el Malphite ya tiene Corazón de Hielo me imagino que recién se lo acabo de armar el Corazón de Eddy así es el Corazón de Eddy bueno vemos como el equipo de Grubknight tiene ya un dominio la verdad tiene bastante dominio ya sobre el equipo de Adictus Gaming y mira que van a hacer Dragonzuelo como si es 8% más de daño pero no al parecer se arrepiente se arrepiente se arrepiente uy esa Jiggs cuánto daño hizo mientras que la Keling también está haciendo un daño impresionante se viene contra el Deport el Malphite vamos a ver si sucede algo un Multi por parte de Malphite hace que la Keling salga a vivo también se pierde entre el Deport el Panteón y el Panteón comienza con su daño la Keling trata de hacer daño a lo lejos un Flash y un Stu por parte del Panteón la matan a la Keling se viene con todo y se va a topar con el Yasuo que va a terminar con la Kill y yo creo que ahora si tienen libre, carta libre para coger el Dragón ya que está en mayoría aunque la Morgana no tiene tanta vida esa pared del Wukong es demasiado útil esa pared del Yasuo es demasiado útil a la hora de coger Dragón la verdad evita que el Dragón te pegue mientras que no solo te protege a ti, también protege a todo tu equipo muy interesante, se lo digo ahora y es mi primer Dragón para el equipo de Group Knight este, yo no estuve comentando la partida que Group Knight jugó contra Team Atom pero Group Knight le ganó 2-0 a Team Atom y eso nos sorprendió a todos, ¿no verdad Jonathan? si, si, este yo vi un poco del final, decían que tenían lag el, 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 el Team Atom no sé si era Jovo, pero decían, porque en un rato alguien se desconectó por bastante tiempo yo creo que fue alguien del, 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 del Team, de Team Atom y creo que regresó ya con lag y ya no podía hacer nada creo, pero era uno, no sé si, influenció bastante que ese uno, al final lo mataron bastante, que se yo yo estoy viendo que un Panteon va a caer sobre la Kayden, no va a ser suficiente la Jinx, cuánto daño le hizo, la Morgana falló la, este, no, creo que sí le pegó la atrapada una kill, pero es que todo el mundo se quedó para esa kill el Panteon se mete con todo a su nuevo vulcón, esa Jinx cuánto daño hace con su bebé y se sigue dándole con todo, se mete el Malphite, le tira ulti a la Jinx, le da Exhaust pero, yo creo que no va a ser suficiente, la que, la Morgana utiliza su ulti, la Jinx hace la suya otra vez con su W se nota, se nota la, 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 la diferencia de, de, de equipo, o sea, mientras que un equipo es luego de Wards, no sé si te has dado cuenta que le está guardeando toda la jungla, o sea, a todo, a todo posible lugar que puede ir, exacto, pero el hecho de que todos estén guardeando, significa que juegan bien en equipo o sea, porque, todos están guardeando, todos, 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 tienen bastante control de Wards se va a meter con todo Yasuo, le pegó el down, increíble flash y una Q es suficiente para terminar le tira el ulti, también el Malphite, vamos a ver si se va contra él la Morgana le pone el ulti por ese estilo, esa pared perfecta para que la Kelly no le haga daño un ulti por parte de montillos, eleva, y como te dije, eleva y chale también al ulti Yasuo un W por parte de la Jinx, que hace bastante daño a la Kenny, pero está del otro lado de la pared y del otro lado de la pared no pueden cruzar, ¿no? aunque eso parece, porque creo que se van a meter ya a coger la primera torre de movidor no pierde el tiempo, ah, se que va a ser muy seguro, muy seguro un minuto 20, ah muy seguros los chicos, la verdad van a tomar la primera torre, y todavía no es minuto 20, tienes razón va a ser el minuto 20 en los siguientes 25, en los siguientes 20 segundos y a tumbar a la torre, excelente manera de jugar del equipo de Club Mario bueno, esta vez viene con todo, se dan cuenta que no tienen tanta vida, no tienen los siguientes se viene con todo, la Morgana utiliza ulti, el Panteon también va a caer la Morgana aterrizó y aterrizó el Panteon, estunea al Malpite y le hace bastante daño a la Kelly termina con la Morgana, Yasuo utiliza su ulti y también lo mata el W con se mete con todo y yo creo que la Jinx murió, pero Yasuo y Panteon quedan vivos, son dos héroes que hay es un exterminio por parte del Group Knight, yo creo que esto va tomando dirección van 22-7 y la verdad que es un game, no te puedo decir que ha sido parejo la verdad el Group Knight supo como controlar las ganas del Wukong de siempre estar invadiendo la jungle enemigo otra vez en lo fácil y pero muy útil llamado Ward y lo contrarrestó muchas veces, muchas veces, vemos ya que por parte del Taric creo que ya se ha dado al abandono miren pueden ver su baile, mi baile, mi baile, mi baile, mi baile, mi baile, bueno una pena parecía, le puso las 3 Ward ahí y dijo ya está, es exacto, poner las 3 Ward ahí creo que es igual a pedir su render antes del minuto 20 ahí creo que están hablando porque Wukong también ya se quedó, como que ya tiremosle su render y dice, jugamos la otra claro ojalá que no sea como los otros teams que le ganan y como que se resienten y dicen no, me ganaron muy feo y ya no jugamos no, pues es una final es una final es una final claro los chicos tienen que jugar tienen que jugar o si no tienen que saber que tienen que saber que, o sea ya saben con que héroes juegan, toda la vaina, si los banean exacto o sea y aprovechen el segundo game o sea este tipo de games son comunes hasta en las grandes ligas por ejemplo no se si tu alguna vez viste la partida entre Samsung White y y y SKT1 cuando estaban clasificándose al mundial la primera partida la ganó SKT1 pero es cagados de risa y ahí las siguientes 3 o 4 partidas de Samsung White pobrecitos lo cogió y no lo dejaron hacer nada entonces nunca se sabe que es lo que puede pasar siempre tienen que jugar siempre tienen que jugar así más o menos como cuando tu dices ya está perdido te mueve el surrender y tu banda te dice no, no haremos surrender si se puede exacto y después de la nada gana exacto ese es exitoso exacto y yo soy de esos que no se rinden nunca ajá y si de esos que cuando ya se ve que está perdido empieza a trollear aunque sea para divertir o no tu no eres eso John tu eres de los que la verdad a veces yo si a veces yo si digo chuta ya no se puede esta bien difícil esta bien 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 difícil y ahí si ya le tiro su retorno aparte también hay gente que me toca que tal si haces algo que eres bueno y me dices que dicen nuestros amigos por el canal de youtube o no dicen nada a ver a ver a ver a ver algo que dice y bueno no dicen un game lord no pues rogelio le parece que es Skynex no le está pasando nada bien es creo que un amigo de Skynex dime de que parte que equipo es del equipo morado es la darísima no me equivoco Skyline puedo ponerme en contacto con el mestreador del torneo soy el jungla de adictus llegó el jungla de adictus ah ya llegó ya llegó el titular de adictus entonces el estará jugando para la siguiente para la siguiente partida no hay problema ya llegó el titular ahorita estaba jugando el suplente al parecer si les hace falta el jungla la verdad porque se ve un dominio bastante se ve que el equipo se lo ve incompleto se lo ve muy incompleto el equipo adictus gaming a comparación a otros games que los hemos visto bastante compactos bastante fuertes la verdad bueno ya destruimos la torre de inhibidor yo creo que esa pelea solo es para distraer mientras que la jinx está tumbando con todo esa torre de inhibidor le tiró y ufff tiró el ulti pero no fue suficiente y vamos a ver si le sale no le va a salir no le va a salir a su expequeada está bien difícil ya solo quedó pelada quedó pelada ese nexo turro que la kelling haga cuadra kill en un game que al parecer lo tiene volcado en su contra todo es posible chicos vamos a ver si es que pueden hacer algo si pueden rescatar o si no se tiran todo para el siguiente game que ya llegó su jungla ya llegó su titular así que amigos aquí me dice que titulares es witty24 listo y tenemos que a la gente le gusta nuestra página ya mismo cuando te comienzo a leer las estadísticas las estadísticas ya tenemos más gente que le gusta y a mi me encanta que le guste la gente la página si la verdad es que el sábado les contamos que estuvimos en el malecón 2000 en la reunión no sé si era la reunión otaku la verdad es que no soy muy fan de ese tipo de exposiciones pero muy divertida la verdad había bastantes concursos bastantes stands la gente iba por montones aunque fuimos nosotros el primer día la verdad si porque nos contaron que también hubo sábado y domingo bueno pero estuvimos ahí repartiendo hablando a la gente de los torneos y al parecer si han respondido muchas personas se han agregado al grupo han le han dado me gusta y es el primer jeje por parte del equipo de group night felicitaciones chicos no te olvides de la foto jonathan ahora te pongo la foto jonathan ahora que te sienta que salga bonita listooo vamos a ponerla por acá vamos a ponerla por acá y nos vamos de una voy a empezar voy a crear la siguiente partida a ver tengo que es group night ganó verdad listo 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 ya te acepto un ratito ya salgo de esta vaina entregar invita mi otra vez por favor ay 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 Sam Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salud. Vamos a ver el torneo. 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 Vamos, vamos al grupo ahora. Jonathan, por favor, baja como explicador. Vamos a ver el torneo. Vamos a ver el torneo. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Estaba en la página. Estamos todos listos. Ya cambió lugares. Y nos fuimos con la segunda partida de la semifinal. Muy bien. Vamos a ver si ponemos un poquito de... ... 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 Las habilidades del otro lado fueron con Panteón, Morgana, tres amigos, eres el campeón. El invocador, ya está bien, deja verificar el sonido. Seguido, ¿no? Seguido, ¿no? Seguido, ¿no? Seguido, ¿no? Listo, ya estamos. Ya está todo mundo notificado. Ya estamos todos listos. Uy, se viene una llana. Me gusta la llana. Me gusta bastante la llana. Se forma en la llana. Al equipo contrario. A todo el lead. Si, la verdad es que hay veces que la llana divide al ADC y al support en dos extremos totalmente opuestos. Lo que le da al ADC y al otro lado del team. Algo que creo que ningún support puede hacer, la verdad. Solo Yankees. Separar tanto a un support de su carry. Que puedan entrar en el rango de casteo. Digamos que viene la Jinx, viene el Taric. Y caen sobre el Gravy. Y caen sobre el Gravy. Imagínate la Taric de un lado. Y la Jinx del otro. Tanto así que la del Taric quiera curar al ADC. O quiera estunear al otro, al otro carry. Pero por la forma en la que la llana lo aleja. No puede. No puede castear sus SPs. Entonces eso es algo que se encuentra bastante. El equipo de Group Knight. Aunque ya vimos esa combinación Taric y Jinx en el partido pasado. Y fue, quizás no tanto al principio. Pero muy, muy, muy fuerte la verdad. Bueno, le queremos informar a nuestros amigos. Oye, tú lo que me estás relatando es la llana que viste. Es que es la main play. O sea, es como que el objetivo de la llana. O sea, poner uno en un lado y el otro en otro lado. Debe ser esa jugada. Y me gusta cuando, cuando. Me gusta que la gente aquí en el Ecuador haga esa jugada, la verdad. Pensaba que era algo solo de otros lados nada más. Ajá, pero así decía, estaba aquí también el talento nacional. Bueno, le informamos a nuestro, a nuestro. Oye, podemos, podemos. Dime. Si te das cuenta, han cambiado creo que un, un, un rato las líneas. O va a ser por el momento. Creo que es por el momento. Claro. Porque Jairo, que fue Ari, Mit. Creo que fue el momento. Sí, es por el momento. Porque si te das cuenta. Y Flash. Entonces como te sigue diciendo. A nuestro, a nuestro. De loco no más. A las personas que nos están viendo. Que el jungla ya llegó. Aunque este nombre de aquí de cuenta. No es el que estaba en nuestras. Este, en la inscripción. Ya confirmamos que sí es eso. Lo que le han baneado la cuenta. Eso es lo que ha pasado. Ha sufrido un ban por eso no ha podido entrar a su cuenta. Y. La. La. El jungla. Este titular. Es. Junior. Que es Suisi 24. Entonces. Para confirmar. Por interno. Y. De hecho. Lo hice. Donde está. Acá está. Saterham Junior. Me dice. Me dañaron la cuenta hermano. Puedo jugar con otra cuenta. Si si yo. Si quieres te mando. Confirmación con foto y todo. Todo. El simple hecho. Que me ha escrito. Desde ese mismo facebook. Y. También la foto. Me confirmó. Que si es él. Así que. Todo tranquilo. Todo bien. Sabemos que hay. Veces que. Que. Cosas pasan. No verdad. Pero. Lo bueno. Es que. Nos encontró. Una solución. Y. Una confirmación. Y. Es que. No solo traen el problema. Hay veces que vienen. Dicen. Que sabes que. Mi jungla. No puede jugar. Yo. Pero. Te dimos. Tu coordinaste. Te dimos. Un horario. Tuviste. Tuviste un tiempo. Ahora. No estamos poniendo partidas. Los lunes. Pueden. Todo el lunes. Para coordinar. Tu partida. Entonces. Quieren que. Yo les busque un jungla. Entonces. No se. No se. No se. Lo que. Si esta permitido. Por ejemplo. Antes de jugar. Su primer juego. Para el siguiente torneo. Antes de jugar su premio. Cambios. En todo su equipo. No solo su premio. Pueden hacer. De comenzar. Comenzar. Su. Su. Primera partida. Una vez que ya comienzan su primera partida. Ese equipo. Que ustedes nos da. Ese es el equipo. Ok. Solo para que estén. Que. Oye. Aquí me. Aquí me está. Que me los. Los mensajitos. Me dicen. Que. Creo que. Jairo tiene. Una fama. Porque están. Que le meten aquí. Vamos Jairo. Ahora ya no es Black Dog. Sino también. Sergio. Y aparte. Dice. Sergio Blanco. Dice que te. No sabes lo que dices. Quien. 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 Sergio Blanco. A ti. A ti. A ti. Te dan diciendo. Que te calles. Que te calles. No se. Hay. 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 Bueno. La verdad es que si no le gusta. El botón de mute está ahí. Exacto. Si no. Hablen de Jairo y de Dariqmit. Dice. Bueno. Si. Dicmit. Por mí. Ni problema. Allá. De competición. Aunque yo creo que lo. Tú lo entiendes. Si que le. La verdad es que yo creo que tú lo estás cogiendo. Dice que le pongas una música. Lo estás cogiendo muy serio. La verdad. Quiero ver a nuestro compañero. Lo que se está pasando. Pero sería. El torneo. Mira Joan. No estamos iniciando el tercer torneo. Y ya tenemos. Un. El primer inscrito. Para el torneo de lunes 15. O sea. El siguiente. Ya. Lunes 15. Listo. Quieres que le pongas una buena musicólogo a Menes. Pero dime. Dime que clase de música quieres. Y voy a ver si te complazco. No sé. No sé. Si Sergio Blanco está aquí. Si que le pongas. Un coro así. Burda y buena. Pero burda. Burda abarca mucho. No sé. Quieres perra intenso. Si quieres perra intenso. Yo le pongo perra intenso. Aunque recuerden que la música. Solo es para el beat. No. Burda buena. Dice. No sé. Ponle una musicóloga. Que te llegue ahorita. Sí. Si. Hay algo para que se. Ya que te ponen. Música. 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 Una música hardcore. No sé que sea esa. Porque quiere un. Una. Rock. Creo. Ah. Por ese lado. Por ese lado. Si no te puedo ayudar. La verdad. Estoy. En un lugar. Muy oscuro. Y no quiero que me toquen. El hombrito. Y que me sorprendan. Por atrás. Así que. Si quieres. Te puedo poner. Un alabanza. Eso sí. Ya que. Estás. En ese ámbito. Te puedo poner. Todo lo contrario. Si es que. Deseas. La verdad. No le hago. A ese tipo. De música. Especial. Dime. Ah. Un reggaeton. Un reggaeton. Un reggaeton. Del bueno. No. No. Y otro dice. Hip hop. Algo bueno. Y dice. Eh. Reggaeton. Neta. O sea. Como que. No le gusta el reggaeton. Pongale reggaeton ahora. Vamos a poner un poquito. Más. Yo sé que mucha gente. Un poquito. Pero póngale una. Mucha gente no disfruta. No. Una verídica. Vamos a. Ponder un philly. Ah. Ponder un philly. Tú dices. Pero ese es. Nuevo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No. Escuché 30 segundos. No me gustó. No poné esa. No. No sé. Tengo que la UP. No sé. No sé. Tengo que la UP. Yo lo escuché. No sé. No sé. No sé. Está tomando muy a pecho lo que dice Nuestros espectadores Quería un ratito Nos hablamos Un ratito de Recado Se acabó el regalo Es hora de el game Y a eso es lo que vamos A eso es lo que vinimos A ver De Ligo y Nari También utilizo un tornado Que resulta esta pelea Dime Estamos todos bien Entonces hacemos algo Tú comentas Algo bueno en el equipo azul Y yo del equipo morado O quieres el equipo morado y el azul Para tener uno cada uno Que yo comento que algo bueno O sea así Tú comentas de un team Lo bueno de un team Y yo comento lo bueno de otro team Voy con el town Con el ulti Y sobre todo La graves Que hace bastante daño Y también Rengar Pueden llegar a tener Una combinación Mortal Si la pegan Muy bien Tiene un Composition Y un disabler Como a mi me encanta Ayana Es uno de mis celos favoritos Es Creo que tiene Tiene un Imposición Pero no te olvides Que estamos hablando De que están jugando Contra el group night Que tienen bastante experiencia Ay no se fue No 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 Ponle pausa Si 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 Ya está pausa Ahí es pepe Bueno entonces tú dime Que opinas del equipo morado Yo no entiendo Que pongan a lazo Que pongan a lazo Que así no nos corren Visaje Dice Y Angel Camilo También pone Queremos a lazo Quieren Y después Angel Camilo pone No se quien es lazo Pero aún así Lo quieren Van más De high 7 Conectándose Pausa La partida La partida comienza En 3 1 Y ya estamos El Rammus va a coger Su azul Así mismo Mira El Rengar Que está Que lucha Contra el azul No se si se muere No se muere Y creo que No No se muere Un stun Y un heal Por parte del equipo Por parte del bot Por parte del equipo De De Adictus La verdad es que Muy agresiva Esa pareja de bot Tarik y Jinx Son muy agresivos Sobre todo ese Tarik Stunea y pega sus Auto-Attacks Como si que fuera Pero es El dador del daño Está que le da Y que le da Y que le da Bueno vemos que ya Bastante arma Para que esté haciendo esa Esa jugadita De meterse Nomás como si Nada Se mete Pero es como Que si subiera Dependiera de eso La verdad Están jugándose La final Así es Así es Si ya El equipo De Ese Rengar Esta que me amada Que se muere Y no se muere Se murió Se murió Ese es El jungla Ese es el jungla Titular Ah pero que pro Esto si se muere Está chato Entonces Está dándole la ventaja Tú dices Claro Claro Es como que Soy muy bueno Vamos a darle un poquito De ventaja No pasa nada Vamos a ver Ahí sale Ahí sale otra vez No 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 pierde Ya está Ya está Otra vez Al rojo Vamos Dice Vamos a ver si me mató otra vez No creo que sea Me maté dos veces Bueno y algo que no hemos comentado Es la aparición del Teemo En Top Un Teemo Top La verdad es que Es un héroe Que se lo conoce por ser Muy molestoso Vemos unas granadas perfectas Aparte de Jinx Un AW también Y el Taric Que sigue haciendo daño Y el de Jinx Que se mete con todo Porque sabe que el Taric Lo va a curar Bueno como te sigue diciendo El Teemo Si puede llegar a ser Muy molestoso Aunque El Teemo Es una espada Doble filo La verdad Depende de cual sea Tu jugabilidad Si tu sabes jugar Un muy buen Teemo Dime que Pero mira que ese Teemo Está que se la da A ese rombo A mi ya no tiene Casi nada de vida Claro El Teemo Se caracteriza por ganarle A héroes melee En top En su fase de línea La verdad Pero Si el Teemo No tiene la habilidad O tiene la costumbre De Mira top También No No es suficiente La primera sangre Por parte del Graves Ya la voy a repetir Lo que pasa es que justo Vi un flash Ignite Por parte del Teemo Entonces Ya ahorita Voy a repetir La kill de bot En top El Teemo Flasheó Y retiró Ignite Pero no fue suficiente Vamos a repetir Lo que pasó en bot No hay problema Se muere el Taric Vamos a repetir Que es lo que acabo de pasar Listo Ahí está Entonces Está todo bien Farmeando 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 Ah listo No lo vieron al Rengar El Rengar Entró con todo Le tiró la Q Entonces le siguió pegando Te dije Una Una llana Una llana Con ese Con esa Con ese Con ese Remolino Y de remate Que el Taric Estaba merodeando Entre los arbustos El Rengar Tuvo la facilidad De De Ose Su pasivo En él Se mete Con Todo el Ramos Pero no No se mete No se mete Mientras que el Rengar Está esperando El Rengar Está esperando A ver si se mete Ramos Down No No Así Que acabo de pasar Que acabo de pasar No mató Listo Listo Todo eso se va a repetir Porque se me movió La computadora Lastimosamente Vamos a ver Que es lo que pasó En cada una Ah y aquí está listo La pelea Entre Ramos Y Rengar Se mete Con todo el Ramos El Set Le tira Lulti A la Ari Pero no es suficiente Se le tiran Con todo El Rengar Utiliza Su vez Y hace Demasiado Años Se mete También La Ari Utiliza El Ignite Sobre el Set Vamos a ver Como se la lleva Un Flash Uy Con la puntita De la Q Se lo lleva Al Set Increíble La verdad Increíble 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 No regreses Al tiempo real Cuando ya hagas Cuando hagas Repetición Quédate en ese tiempo Y comentas De ahí Oye regresaste Ya estoy En tiempo real Ah ya Creo que es mejor Que te quedes ahí Y sigas comentando Desde ahí Y yo me paso Tu tiempo Tú te pasas A mi tiempo Tú dices O sea Te las pasas A mi tiempo Pero es la máquina Del tiempo Regresa A mi tiempo Obvio Bueno Entonces vemos Que son Tres kills Para el equipo De Adictus Gaming Y uno Para Group 9 Vemos que Ramus Hizo gank Cierto Pero No Creo que Ramus Este El Rumble Está a la segura Y no quiere Y se está Extendiendo mucho Aparte Que está Muy difícil También Vemos Que Bot Está Bien Pullado Por parte Del Del El Team Morado No Está Que Están Bien Bien Agresivos Bueno Si La verdad Es que Esos Tienen Confía En sí Mismo Vemos Que El Rengar Ya está En level 6 Si El Rengar Está En level 6 Ya Le gankeó Al Timo Se le tiró Con Todo El Rumble Lo utiliza La E Utiliza Su segunda E El Timo Y yo Creo Que es Más Que suficiente Un flash Por parte Del Rengar Y Se llamaba Timo El Rumble Utilizó Su Ulti Muy Muy feo La verdad Si hubiera sido Una kill Decisiva Si el Timo Hubiera tenido Flax Hubiera escapado Normalmente Los primeros Los primeros Dos cohetes Fue malísimo Nada más Que Justo Justamente Se quedó Y parado El Timo Fue malísimo Porque El Ulti El Rumble El Ulti El Rumble Por ley El primer cohete Tiene que tocar De los pies Porque El Ulti El Rumble Te va a lentear Entonces Como regla Y donde Tenía flash Lo tenía flash Tenía flash Flasheaba hacia abajo Y se acabó Es más Lo tiró demasiado Recto y pegado Hacia la pared El Timo Fácilmente Podía haber flasheado O prender su rapidez Y se hubiera ido por abajo Y se salvaba Porque estaba un toque De la Tor El Rumble Tiene que tirar Su Ulti De forma Que No puedes Mandarlo así Como que Tú piensas Que va a ir para allá Entonces Tienes que No, no Claro Yo también Lo hubiera lanzado Como que Primero encima mío Porque estaba mío Exacto Y ahí sí Un poquito inclinadito Exacto En cambio Lo tiró Muy recto Muy pegado A la pared Y si el Rengar No tenía flash O el Timo tenía flash Se salvaba Se salvaba Vemos que Hasta ahora El Ramos No ha tenido Ningún gank Ah sí Sí tuvo un gank En la cual Asistió En la kill Del 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 Rengar Y después La kill Del Zed Que esa Ari Flasheó Y con una Q Con La Con Lo último De la Q Acanzó a matar Del Zed Bueno Entonces vemos Que por parte De Tariq Se mete Toda la llana La stunnea Y nada 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 Al parecer No se arriesgan Dime 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 Ya podemos ver Que el team azul Ya se está Esta partida Ya se está Sobreponiendo Al team morado ¿No? Así Vemos Se le está dando Ajá Vemos que Vemos que No se quedan Atrás Miren ese Tariq Que bravo Pero un pésimo Ulti por parte Del Jinx Un teleport Por parte Del Rumble Pero también Viene el Rengar Mira como le da El Rengar Ay si Pero un ulti Perfecto Aunque el Tariq Alcanzó a salvar La salvó No La llana La llana La llana Te estoy diciendo Que la llana Utiliza demasiados Skills Que pueden ayudar A hacer una kill Pero el Rengar El ulti Del Rengar El ulti Del Rumble La verdad Es que Son héroes Demasiados útiles Un stun Por parte De un slow Se tira con todo El set Pero también La llana Utiliza su snare Y es una kill Por parte De el Rumble Te estoy diciendo Que el team composition Del equipo Azul O sea Addictus Gaming Es un excelente Es un excelente Es un excelente Es un excelente Picks Tienen excelentes Héroes Tienen excelentes Ultis Lo acabaste de ver Si te diste cuenta Que justamente A lo que le estaban Cayendo al set El ¿Cómo se llama? El Rengar Estudido al Ramos Estudido al Ramos Como que Hubiera sido Una buena oportunidad Como que Dos para este lado Dos para el otro Y Claro Claro Pero bueno Decidieron irse por el set Y terminaron Con la kill L Vemos que El equipo De Addictus Gaming Tiene Siete 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 kills El equipo De Group9 Tiene dos Vemos que Ya están Igualándose Un poco En lo que es Oro Distanciándose No No Tienen Mucha distancia Tienen 1.6k De distancia Están Ahí Aunque Cien kills Y vamos a ver En farm En mid El set Tiene 85 Jairo Con su Con su Grupo de fans Aún no ha hecho Jairo Ha hecho Una jugada Tan sorprendente Esperemos Que la haga 90 Minions Por parte De la De la De la Jinx Y 72 Por parte Del Graves Mientras Que los Junglas 26 Y 36 10 Arriba Al Rengar 10 Y 3 Por parte De los Supports 7 Arriba Al Taric Y 47 A 74 El Timo Le da la Vuelta Prácticamente En Minions Al Rumble Pues por la Facilidad Que tiene El Timo Para Farmear Su Rango Y Su Daño Constante Que hace El Timo Muy 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 Grande Aunque La participación Del En las Team Fights Ha sido Mayor Se Viene Un Grande Al Rengar Le da Al Taric Mientras El Graves Le da La Jinx Pero No Lo Mata Es Un Ulti De la Jinx Es Un Ulti De la Jinx Si Es Un Ulti De la Jinx Ahí va El Rengar Se La Llevo Y Vamos A ver Si Se Lo Lleva Solo Necesita Una Q Más Y Eso Era Lo Que Necesitaba Y Listo Que Excelente Forma De Jugar El Rengar Si La Verdad Esa Forma De Comenzar De Que Se Morió En El Rojo Quizás Si Era Solo Para Para Darle La Ventaja Al Otro Equipo Que Buena Forma De Jugar El Rengar Y Mira El Timo Ya Le va A Tomar La Torre Al Rumble El Rumble No Encuentra La Forma En La Que Puede Hacer El Game No La Encuentra Osea Hablo De Su Línea Un Flash For Part Del Timo Una Q No Es Suficiente El Rumble Tiene El Escudo Me Dices Que Algo Paso Algo Paso Me Jairo 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 Vamos A Repetir Las Jairo En Pleno Laguito Utilizó Ulti As Rengar Lo Mató Regresó Por el Ulti Obviamente Y Mató A La Llama Bueno Entonces El Set Vemos Que Aquí Va A Entrar Le Pecaba Con Todo Ulti Al Rengar Regresa Regresa A Su Sombra Muy Bien Jairo La Verdad Es Que Por Algo Tiene Su Grupo De Fans Mientras Lo No El Game Porque El Rumbo La Participado Más En Lo Que Es Team Fight Exacto Pero Vemos Que Ya El Equipo Morado O Sea Group Knight Está Cogiendo El Primer Dragón Mientras Que El Otro Equipo Adicto No Tiene Wards No Tiene Constancia Eso Es Más Ni Siquiera Les Va Salir Cuando Va Salir Dragón De Nuevo Porque No Vieron Nunca Cuando Lo 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 Entonces Ahorita Vamos a Inspeccionar Ahorita Vamos a Ver Ahorita Vamos a Inspeccionar Si Ahí Estamos Viendo Que Le Quieren Matarle Cucarachita Cucarachita Ya Vieron Que No Estaba Listo Vemos Al Rengar Mira Ese Rengar Está Al Acecho Y Creo Que Ese Timo Sabe Que Está Ahí Se Las Imagina Ahí El Rengar Se Lanzó Con Todo Se Le Puso Con Todo Se Le Puso La Guard No Yo Creo Que Muy Apresurado El Ulti El Rumble El Teemo Le Cae Con Todo También El Rengar Cae Con Todo El Rumble Ponde Su Ulti Y También Fallece Es Un Asesinato En Conjunto Por Parte De La Ari El Rengar Utiliza Su Pasivo Mientras Que En La Parte Atrás El Rengar Mató Al El Ramos Mató Al Rengar Mientras Que El Zed Se Salva Con Su Ulti Un Con Con De Teemo Vamos Al Segundo Vamos Al Segundo No Se Queda Quieta En La Pelea De Ari Con Zed Se Salvo Muy Ingeniosamente Tirando Su Ulti So Lari Utilizó Su Ulti Y El Zed Solamente Se Regresó A Su Sombra Original Y Se Pudo Salvar Porque Quedo Muy Bajo De Vida Bueno Vemos Que Ya Jinx Hace Bastante Daño Con La Parte De Sus Cohetes Le Salió Un Crítico También Al Parecer Siguen Siguiente Tando Muy Intensos Un Stump Por Parte De Tarik Pero La Yana Con Sus Tornados Como Es Habilita Me Gusta Mucho La Yana Me Gusta Bueno Vemos Que El Teemo Le Sigue Dando Le Sigue Dando Cacería El Rumble Se Le Trata De Virar Y Hacer Algo De Daño Pero Creo Que No Compensa El Daño Que Se Hacen Ya Que El Teemo Tiene La Pasiva De Que Envenena Y Sigue Bajándole Vida Así No Le Esté Pegando Entonces Ese Problema Es El Que Tiene El Rumble Le Tumbo La Torre La Ari Al Set Un Poco Irónico Ya Que El Set Es El Daño Físico Y La Ari Es Daño Mágico Pero El Rango Influye También Mucho En Lo Que Es La Toma De Los Minions Y También De La Torre Bueno Mientras Vemos Esto Está Igualando El Oro Está Prácticamente Igual Solo 200 Si Solo 200 Solo 200 Y En torres Están Iguales También Uno Y Uno Mira Ya Ese Rammus Se topó Con El Rengard Tiene Poca Vida Y Vamos A ver Si Nos Matan O Nos Matan Nos Mataron Ahora Viene La Ari A Ayudar Vemos Que Rammus Se Metió Pero No Ya Vaqueó El Rumble Ya Están Tres Del Del Equipo Morado En Su Y Guardiado Todo Esta Vez Hay Wards Por Parte Y Parte La Verdad Por E Podemos Ver Tres Wards En Jungla Enemiga Del Equipo Del Equipo De Adictus Gaming Mientras Que El Equipo Adictus Gaming Solo Tiene Wards En Lo Vemos Que Quiere Enganjearle A La Ari Ahí Está El Rammus Está El Acecho Se Cargó 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 Uy Un Down Por Parte De La Ari Yulti Se Desalvó Si Un Corazoncito Nomás Fue Suficiente Mientras Nos Baila Y Nos Canta La Ari Mientras Hace Back Mira Y Nadie Va A Ayudarlo Al Rumble El Rumble Sigue Ahí Metido Bajo Su Torre Uy Uy Vemos Una Kill Por Parte De La Giggs Le Usa Su Nede Se Mete Con Todo El Zed Su Ulti So El Rengard Va A Esplotar Esplotó Ya Solo Falta La Yana Le Clavan Smite Vamos A Ver Si Suficiente Un Tornado De La Yana Pero El Flash De Zed Termina Con La Kill Del Mismo Uy Ese Tarik Como Salto A Curarlo Un Stump Por Parte De La Ari Recuerden Que El Ari Ya No Tiene Ulti Vayan 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 No Tiene Ulti No Viste Como Ese Tarik Se Le Prendió La Pasiva De Soraka Salió Por Es Corriendo A Curarlo Hola Justito Dijo No Bueno El Equipo De Club Knight Llevan 11 Kills Una Kill Más Arriba Que El Equipo De Addictus Gaming Vamos A Ver Cómo Se Desarrolla Ya Estamos En Menudo 20 Se Ve La Diferencia Mira Solo Tiene Una Equipa Se Ve 2500 De Diferencia Lo Antes Tenían 3 Diferencia Se Le Era 200 Creo Que Por Parte Del Equipo Morado Han Carneado Mucho Mejor Es Adiós Para El Teemo Que Se Concentró Más En Llevarse La Sur Que En Tratar De Salvarse Bueno Nos Decías Que El Equipo Morado Ha Farmeado Mejor Si Tiene Dos De Diferencia Bueno Entonces Vamos A Revisar Los Farms Individuales Por Ejemplo Le A Jinx Le Gana La Graves El Set Le Gana La Ari Y El Top Que Es Romborg Le Gana El Timo Le Gana El Romborg Ya Salió Dragón Y Otra Vez El Equipo Morado De Club Knight Va A Ser Lo Primero Limpio Las Guards Y Comienzan Hacerlo El Rengar Ya Está In V Y No Llegó Si Ya Lo Están Viendo Flasheó Y Tiró Pero No Es Suficiente Ayana Trata De Ayudarlo Divide A Todos Pero No Puede Ser Bueno El Se Servira Con Toda Gaves Ni Siquiera Necesita Que Explote Su Marca Es Suficiente Con Taunt Y No Llega Y Podemos Ver Que El Rumble No Estaba En La Batalla Se Metieron Muy Feo En Vez De Estar Hecho Dos Una Bolita Como Que Trataron De Llegar Dos Por Un Lado Dos Por Otro Lado Y No Se Sabe Quien Defendía Quien Lo Que Pasa Es Que Cuando El Rengar Mete Ulti Pasa Por Esta Guardi Que Vemos Aquí La Que Está Justo En Río Entonces Lo Vieron Y El Rengar Se Detuvo Se Le Acabó Su Ulti Entonces Dijo Ya Me Vieron Ya Estoy Aquí Que Más Me Queda Que Tirar Flash Y Tratar De Robármelo Pero Muy Feo Descoordinado No Se Pudo Llegar Ni Dragón Ni Una Kill Porque Se Murió Instantáneamente Vamos A Ver Cómo Se Desarrolla Este Game El Tarek Sigue Dando El Pecho Se Mete Con Todo Esto El Jinx Mira Cuanta Jinx Hace Daño Utiliza Uy Su Su Cuanta Vida Le Quitó Esa A Y Le Quitó Bastante Vida Nomás Con Su V Con Con Su V Con Su Q Pero Qué Rico Vesico Qué Rico Vesico El Ari La Verdad Que Me Baja Toda La Vida Vamos A O Recuerden Que Ya El Rombo Utilizó Su Ulti No Lo Tiene El Rengar Se Metió También Con Ulti Vamos A Quien Necesitas Saber A Jugar Un Poquito Nada Más Esa Tarik Se Quiere Llevar La Quil Esa Tarik Sin Vida Y Se Mende Yo Digo No 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 Si El Man No Puede Llevar Se Me La Llevo Yo Se Tarik Pone El Pecho De Una Forma Impresionante La Verdad Un Down Por Parte Del Ramos Que Buen Ramos Aunque Al Principio No Estuvo Tan Participativo Podemos Ver Como Influencia Grande Pesa Pesa Mucho En Ramos En la Team Fight Bueno Yo Creo Que Tuvo Un Buen Comienzo Una Buena Iniciativa El Equipo De Adictus Gaming Pero No Se Por Que No La Mantuvo Y Eso Que La Mayoría De Team Fights La Jugaron Sin El Cuando Estaba Dragón Si Se Lo Llevaban No Se Lo Llevaban La Parte De Los Ganks Más O Menos Yo Creo Que Se Relajaron Yo Creo Que Se Relajaron Mucho Vieron Que Hicieron Bien Un Gang Vieron Que Hicieron Bien Una Team Fight Tenían Una Ventaja Y No Supieron Aprovechar Al Máximo Sino Que Dejaron Que Las Cosas Equipan Por Ejemplo El Bueno Sobre Top Que No Lo Supieron Aprovechar Pudieron Haber Tumbado Aunque Se Ha Hecho Bastante Año La Torre Pero Tiene Más De La Más De La Vida Pudieron Haber Guardado Su Batali Que No Quiere Morir Se Cura Viene La Caballera Pesada Llega El Rammus Entra Con Todo Pero No Si Sea Buena Idea El Teemo Pone Honguitos El Se Tiene Baja Vida El Teemo Empezó Hacer Mucho Daño También Se Le Tira Con Todo La Verdad Vamos A ver Si Lo No Tienen Tanque No Tienen Tanque Por parte Del Equipo Azul Vemos Que Ahorita Ese Rammus Puso El Pecho A Todo Es Verdad Y El Remate Tienen Tarik Que No Es Tan Fácil Matar Un Tarik El Equipo Azul Es Verdad Tiene No Tiene Tanto No Tiene Tanques Pero Tienen Un Disabler Tiene Tienen Un Tanque Mago Que Hace También Daño Rammus Yo creo que Cuando es así Cuando no tienen Tanque Creo que Es mucho Mejor Guardiar Y Tratar De Coger Los Solitos Ya Que En Grupo Sería Más Difícil Lo Que Pasa Es Que El Equipo Azul No Se Da Cuenta Que Tiene Una Excelente Combinación De Skids Por Ejemplo Y Sobre Todo Tú Dices Que No Tienen Bastante Guardes Es Verdad Pueden Guardiar Un Lugar En El Cuál Se Estrecho Para El Ulti De ¿Cómo Se Llamas? Ulti De Rombol Que Puede Hacer Bastante Daño A Todos Los Del Team Y Además Mira Los Ultis Del Rombol Mira Los Ultis Del Rombol Como Son Despedicados Por Acá Los Puedo Ver Lanzado Aquí En Línea Recta Y Les Afectaba A Todos La Verdad Pero La Forma Que Malgastan Sus Ultis Aunque En Esta En Esta Pelea Salieron Victoriosos Y Si Sabes Por Qué Mira Ramos Porque Ramos Exacto Ramos No Pudo No Pudo No Pudo No Pudo Targetear Al Carre Que Es Lo Que Siempre Hace El Ramos No Pudieron Molestar Y Sobre Todo No Tenían Visión Mira Cuán Oscuro Se El Rumble Tiene Todas Las Canas De Meterse Ah Rumble Tiene Un Ramos Si Llego El Dragón Si Llego El Ramos Entonces Ya Yo Creo En Los Milagros Pero La Verdad Es Que Lo Este El Equipo De Club Knight Bueno Mira En Esa En Esa Pelea Tiene 3 Ya Le Da Es Más Velocidad Tiene Nivel 3 Listo Le Da Daño 15 A Subditos Y De Remate Velocidad Bueno Como te Sigue Diciendo Que Apoyo Que Tu Parte En Esta Pelea En La Pelea Que Voy Pasar El Equipo De Club Knight Perdió Una No Tenia Su Tanque Principal El Que Se Lleva Al Carre Otro Lado Y También No Tenia Tanta Visión De Lo Que Estaba Pasando Entonces Quizás Los Skills De La Jinx Hicieron Más Daño Se Mete Con Todo El Rombor Esta vez Si Lo Pega Puedes ir Aceptarle Timo Utiliza Sony Hourglass Se Mete Con Todo El Set Utiliza Tsu Ulti El Hablar Un Poquito Más Decirle Que Esperen No Se Metan Mire Yo No Estoy Porque Hay Una Desventaja Justo De Llegar Cuatro De Sus Cinco Hay Una Grande Desventaja La Verdad Y Sobre Todo Es Yana Yana Es Un Que Puedes Habilitar Una Team Fight Digamos Que Tire Su Ulti Bien Un Pocotón De Cosas Que Puede Hacer La Yana La Verdad Puede Mandar A Botar Al Set Para Que No Haga Daño Después De Tirar Su Marca Su Ulti Puede Hacer Muchas Cosas Y Sobre Todo El Escudo Que Tiene Puede Evitar Que Los Hongos Hagan Tanto Daño Sobre Sobre Un Target Entonces Tienen Que Comunicarse Más Fue Buena La Intención Ya Que El Rumble Tiró Aceptablemente El Ulti Porque Le Cortó El Camino Al Teemo Utilizó Sony Hourglass Y Le Dio Tiempo Al Zed Le Dio Tiempo A Jinx Le Dio Tiempo Al Taric Ramos Que Puedan Hacer Suficiente Daño Para Que Pueda Escaparse Bueno Ya Creo Que Estamos Entrando Un Poco A Late Game Minuto 31 El Que Hace Menos Errores Gana Aunque La Ventaja La Tiene El Equipo De El Famoso Jairo Club Night Que Dice La Gente En Los Comentarios Acerca De Jairo Jonathan Dice Jairo Dice Jairo Dice Que Jairo Está Carreado Le Hacen KS Bueno Se Metió Con Todo El Rengar Sobre La Jinx No Más De La Jinx Lo Lleva El Rumbo Lo Otra Vez Tiró Un Ulti Totalmente Erroño Se Y Tariq Que Está Ahí Como Si Que Fuera La Mamá De Todos Los Pollitos La Verde Es Que No Se Por Que Dejaron Que El First No Ha Tirado Un Ulti Nomás Aceptar Ser Desperviciado Así La Verdad Un Ulti El Rumble Es Demasiado Util En Team Fight Lo Hizo Muy Bien Al Principio Claro Tienen Que Aprovechar En Que Tienen Que Lanzarlo Encima De Toda La Team Fight Porque Así Te Dan Como El Simorador Va Querer Pegarte Exacto Pero Yo Creo Que Ya Es Por Parte Del Equipo De Group Knight Que Va A Pasar A Ser El Segundo Campeón O Se Ya Tenemos Dos Equipos Para El Gran Torneo De Campeones Todas Las Semanas Sacamos Campeones De Estos Torneos Y Esos Campeones Van A Jugar Un Torneo Ya Vamos A Ver Como Lo Hacemos Presencial O Online Pero Ya Tenemos El Segundo Campeón Felicidades Para El Equipo De Group Knight Que Son El Segundo Campeón De Los Torneos Semanares De No Te A El Escriptorio Vamos A Hablar Con Algunos De Los Muchachos A Ver Que Paso El Equipo De Group Knight Ha Ganado Vamos A Ver Si Llegó Uno De Nuestros Compañeros Aliados Del Staff Listo Voy A Subir Las Fotito Cómo Lo Vamos A Poner Sergio Blanco Me Escribió Por La Página Invítame A Hablar Con Ustedes Quiero Hablar De Jairo Y Los De Su Team Soy De Los Fan De Jairo La Es Que Jairo Tiene Bastante 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 Barra Y Está Con Nosotros También Nuestro Compañero Jorge Ariano Ahí Está Acabamos De Presenciar La segunda Final De Los Torneos Semanales De LOL Es Un eje Por Parte Del Equipo De Group Knight Ganó Ganó Los Games Group Knight Si Grown Knight Ganó Los Dos Torneos Quedó Campeón Group Knight Si Grown Quedó Campeón Entonces Tenemos A Nuestro Segundo Campeón De Los Torneos Semanales League of Legends Así Es Y Ya Mañana Comienza El Tercer Torneo Y El Domingo Vamos A Saber Cuál Es El Tercero Listo Cuéntame Que Puedes Destacar De Los Games Que Acabas Presenciar Mira La Verdad Es Que El El Equipo De Addictus Gaming Tomó La Iniciativa Tenía Una Diferencia De Casi 6 15 No Me Acuerdo Jonathan Un Kank De Rumble Muy Bueno En Pod Y No Lo Supero Aprovechar Se Se Quedaron Muy Frescos Como No Tenemos Una Ventaja Vamos A ver Así Las Cosas El Rumble Por parte Del Rumble Hubieron Muchos Errores Esos Ultis Totalmente Ah Claro Claro Sí Déjame Contarte Que Yo se me Acuerdo Que Yo estuve Narrando Uno De Los Dientes Good Night Y De Aquí Puedo Ver Que Jairo Y She Was She Was 18 Son Unos Muy Buenos Jugadores De Ese Equipo Ah Y Sobre Todo No Se Que Se Destacaron Ahorita Pero Los Games Que Yo Presencié Si Dieron Mucho De Que Hablara Y Jairo Sobre Todo Tiene Su Libre Nuestro Mío Jairo Si Así Es Si Me Acuerdo Que Él Tenía Habiliadas En Él Smith Verdad Jairo Smith Si Claro Jairo Smith Y Si No Me Equivoco JZ 11 En El Más Top Si Verdad Si Que Tal Que Tal Ese Top De Team Gloop Night El Top Del Individual Pero Al final Tenía El Top Contra Las Cuerdas Jairo La Verdad Todo Un Como Todo Un Buen Jugador Y A La Hora De Hacer Los Team Fights Que Que Dice Ahora Dime Cuales Fueron Las Fallas Yo Me Quedo Con Las Fallas Al Roco La Verdad Que Fueron Demasiado 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 Grandes Y Jonathan Con Que Que Tu Puedes Descatar Si Quiere Que Que Tal El Trabajo De Los Suport De Ambos Team Jonathan 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 ¿Está Ahí? ¿Está Más De? Si Si Gracias Preguntando Jorge La Diferencia De Wards También Se Veía Bastante Ya Que Le Gankeaban Hace Rato En El Primer Game Podemos Ver Que El Panteón Le Gankeaba Bastante En Su Yungla Al Otro Team Se Vio La Diferencia En La Yungla En El Primer Game Ahora También En La Parte De Wards Ya Que Se Le Estaban Llevando Parte De La Yungla En Las Team Fights No Siempre Estaban También Un Error También Que Estaban Uno Menos Siempre Iba A Comprar Y En Ese Justo Podrían Meterse Entonces Las Team Fights 4 Versus No Les Hacía Favorable A Tiktus Gaming Entonces Ahí Se Vio También O Se Iban Bien Pero Ahí Se Vieron Las Fights Pero Se Sintieron Muy Cómodos Y Dejaron Así Las Cosas Se Olvidaron De Se Olvidaron De Se Gankeando Y En Las Team Fights Se Vio La Diferencia La Ver Que Game Fue Más Aplastante El Primero En Segundo Yo Creo Que Primero Yo Creo Que Se Diferencia X Más Grande Que En Segundo En Primero Todo El Game Fue Bueno Real Night En Cambio Segundo Estuvieron Un Poco Iguales Al Principio Y Después Se Fue Separado Claro Incluso En La Foto Que Puedo Ver Hay Una Diferencia De 16.000 De 16.000 De Oro Ah Bien Si Era Muy Grande Muy Grande La Diferencia Bueno Amigos Ya Voy A Hablar Con Los De Lo Que Va A Pasar Ahora Lo Siguiente De Los Premios Y Sobre Todo De Que Ya Están Inscritos Para El Torneo De Los Campeones Eso Es Todo Por Mi Parte Amigos Que Pase Una Buena Música Jonathan Si Te Despides Muchas Gracias Por Estar Aquí Con Final Ya Esta Semana Se Va A Jugar El Tercer No Semanal Los Cuales Vamos A Otro Campeón Para En Un Futuro Ahí Ya Hacer Otro Como Campeonato No Pero Eso Se Deja Ahí En Veremos Para Hacerlo Bien Grande Tenemos Tantas Ideas Exacto Queremos Hacerlo Bien Grande Entregar Favorosos Premios Simplemente Es Para Hacer Un Torneo De Campeones Muy Grande Queremos Hacer Algo Bien Grande Entonces Listo Amigos Jorgen Seguiarnos En Sito De Fies Este Bueno Ministrarse Registrarse Un Team Que Aún Quedan Todavía Se Este Suerte A Bueno Termina Club También El Otro El Campeón Del Torneo Anterior Fue AGD No Si AGD Praticando Porque Las Cosas Que Se Vienen Son Muy Interesantes Hasta luego Amigos Pásen Bien Cuid Eso Es Amigos Pásen Bien